Quieren que le cante de mujeres de fútbol y bellaquera De reggaetón y jodera De mucho chavo y guillajera Así que mueve y perrea Mueve y perrea Mueve y perrea Dalla uri Ellos más Pellaquando Pellaquando Dale y perrea Perreando Perreando Mueve y perrea Perreando Mueve y perrea Perreando Oye, eso es palo tras palo Aguanta Mueve perrea Mueve perrea Mueve perrea Me ha acusado el estilo de Dios más Mueve perrea Mueve perrea Mueve perrea Mueve perrea Peleando Prueba Mueve perrea ¡Vuelve y perrea! ¡Vuelve y perrea! ¡Vuelve y perrea! Últimamente, eres mi gente ¡Vuelve y perrea! ¡Vuelve y perrea! ¡Vuelve y perrea!